¡Fuera! Busco las miradas de antes, mi vida Tu sonrisa, tu amor, tu alegría Todo aquello que nos montan los dos Dime, ¿dónde te encuentro mis sueños esta noche? Te quiero encontrar Te quiero encontrar ¿Dónde estás? Mi vida no quiero estar contigo Porque mi paz me daña tu verdad Recuerda que te olvidé La mezcla de tu malo Y la mezcla de tu vida En la vida, en la vida Y no fumas las letales Y me tiras, me tiras No fumas No fumas Mentiras No fumas No fumas No fumas No fumas Ahora busco encontrarme de nuevo Ya lo loco yo vuelo con esto Ya jugando a toda tu falsedad que tu mundo se rumba y el río brindará por que vienes a todos los pies que escuchan quiero saber que viva donde estés que esto no te va a caer por que vienes que esperas que siempre me empiezas por que un mundo tan hermoso está en mi vida, en mi vida por que yo no siento pena en mi vida, en mi vida sin ti, en mi vida, mi vida, mi vida sin ti, en mi vida, en mi vida, sin mi vida No te deseas que yo no te va a caer Y no te esperas que no me aparecerá Porque no me encuentro ya en mi vida Porque ahora lo que siento es mucha pena En tu vida, tu vida, tu vida En tu vida, tu vida